Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Cuéntanos, mañana se están enfrentando con un equipo mexicano de casa. ¿Cómo te sientes de regresar otra vez al torneo después del resultado este fin de semana con Galaxi y Chivas? También cuéntame un poco cómo te has preparado, cómo ha sido la comunicación todos estos días. Y también, bueno, una pregunta, hablemos de, estás ajustándote a este nuevo equipo, ¿cierto? ¿Cómo te sientes ya después de que te contrataron? Gracias. Bueno, bien, bien, preparándome de la mejor manera. Me siento cada vez mejor en el equipo, adaptándome. Personalmente me adapté muy bien haciendo goles, asistencias. Pero obviamente si el equipo no suma, a veces no es muy bueno. Pero bien, estamos preparados. Gracias a Dios nos ayudaron los resultados y pudimos avanzar de fase. Sabemos que va a ser un partido muy difícil con Necaxa. Los equipos mexicanos son muy difíciles. Lo vimos con el partido de Chivas. Así que prepararnos de la misma manera. Saber que va a ser un partido muy físico, muy dinámico. Algo que yo venía acostumbrado porque en el fútbol argentino se juega más o menos así. Y nada, estar preparado, estar atento a todos los detalles, que es lo que nos venía pasando. Y nada, tratar de ganar en los 90 minutos. Otra pregunta. Afuera del estadio. Me siento bien. Estamos preparados para esta próxima ronda. Para los resultados. Estamos agradecidos. Liga MX es un poquito el estilo más cercano a lo que me estoy acostumbrado en Argentina. He encontrado el ritmo aquí un poquito y estoy con ilusiones de seguir en este torneo. Estás adaptando a este nuevo club. Acuera del estadio hay un mural tuyo con Cristian. ¿Qué se siente? Llegas debajo del auto y está ahí haciendo parte de toda esta cultura de la NLS. No, es muy lindo verte en un mural y haber llegado recientemente. Es algo que te llena de orgullo. Saber que eso es importante en un equipo que recién te compra, que confía en vos. Y bueno, yo trato de mostrarle adentro de la cancha el apoyo que ellos me dan afuera. Así que nada, muy contento por eso. El respaldo ha sido muy bueno, especialmente cuando estamos tratando de construir una cultura. A veces los resultados no pasan en su cuenta, pero es muy bonito. Hola, Bernan. Marco Golovic. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo ha podido adaptarse en un par de meses en Jaume? José, ¿cómo le están yendo las cosas? Bien, muy bien. Fue un cambio muy drástico. Venir de Argentina a Estados Unidos, a otra liga, a una liga más física. Pensé que me iba a costar, gracias a la adaptación física previa a arrancar. Me costó menos. Fue todo muy rápido. Llegué y a los cuatro o cinco días ya jugué mi primer partido. Pero no, muy bien, disfrutando, tratando de mejorar día a día para ser un jugador más completo y tratar de mejorar al equipo, que es lo que queremos para lo que sigue. Él dijo que se está adaptando bien. Cuando llegó fue muy rápido, cinco días después de llegar. Estaba jugando, estaba en un partido. Esto fue difícil para empezar, pero ha logrado adaptarse y ha sido un muy buen proceso. ¿Cuál es el nivel de competencia entre MLS y Liga MX? Yo creo que la Liga MX es mucho más física, más de contacto. Se deja un poco más el hecho de jugar más... No es la palabra sucio, sino más fuerte. En la Liga, en la MLS tratan de cuidar eso. Y obviamente es lindo porque cuando hay un partido entre esos dos equipos se nota la diferencia, que se va a hacer mucho más difícil, tanto para nosotros como para ellos. Así que es lindo porque va a ser un partido también de diferentes culturas. Así que nada, va a estar muy peleado y va a estar bueno de ver. La diferencia que he notado es que es más físico, no en sucio, sino que juegan un poco más duro. Es una cosa que MLS trata de usar, de ganar, mirando este juego físico de aquí en el futuro y después de jugar un par de partidos contra esta Liga, se acostumbra. Y eso es lo que va a pasar en el futuro. Hernán, cuéntanos un poquito, cambiando de tema, yo sé que eres de Argentina, ganó la Copa América. ¿Qué te sientes? ¿Qué pasa por tu mente? ¿La viste? Sí, sí, bueno, muy feliz, feliz de verla. No pude ir a ningún partido porque no se dio porque nosotros jugábamos, pero sí, feliz. Vimos la final acá, contento. La verdad que para la Argentina nos están mal acostumbrando a ganar. Así que nada, estamos contentos. Contento obviamente por Leo que ganó, que bueno, en la final no la pudo terminar, pero para los argentinos tener a Messi es único. Una experiencia muy bonita verla en televisión. No pude ir a ninguno de los juegos de los partidos porque estábamos jugando, pero el resultado fue increíble. Es difícil. Es gran felicitaciones a Leo por llegar al final, aunque no jugó en el final, pero para Argentina es muy gran parte de esto. Y también están mal acostumbrándose a ganar y tienen que seguir trabajando. Tenemos una pregunta que nos envía Enrique Gutiérrez de Univisión. Sabiendo que llevas poco tiempo en la MLS, ¿qué piensas de la LixCop en el sentido de que ningún equipo de la Liga MX tiene la oportunidad de jugar en su propia cancha, independientemente de que tienen el apoyo de muchos seguidores aquí en Estados Unidos? Y es complicado porque, bueno, a nadie le gusta jugar afuera de casa. Es una competencia que ya está organizada. Sí, yo hice la misma pregunta cuando llegué, de por qué no se juega ahora en México. Pero bueno, la organización es la organización. También es bueno porque ellos vienen con ese hambre de querer ganar porque no están jugando en casa. Así que, nada, yo también me hice la misma pregunta, pero creo que por ahora la organización está muy bien. Es complicado. Yo tuve la misma pregunta cuando llegué, porque todos los juegos, todos los partidos son en Estados Unidos, pero es jugador y esa es una decisión de la organización. Y sigue con esto, pero parece ser un poco extraño. Pero es parte del torneo. ¿Alguna pregunta más? Vamos ahora con los periodistas que están en Zoom. Por favor, Max Cordaro. Adelante. Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tengo dos preguntas. La primera sería, nadie duda de tu talento. Verte en la liga ha sido refrescante en cómo, obviamente, ofreces una propuesta diferente. Pero la pregunta sería, ¿en qué aspecto sientes tú que todavía tienes que crecer como futbolista para ser un jugador más completo? Gracias. Bueno, buen día. No, en muchas cosas. Hoy en día el fútbol cambió mucho. Hay que ser perfecto, por así decirlo. Y yo creo que tengo que adaptarme mucho más en la hora defensiva. Me llevo bien con defender, pero yo creo que también para ser más completo en mi juego tengo que mejorar de ese lado. Porque, bueno, obviamente no todo es atacar. Hay veces que hay muchos pasajes del partido que nos toca defender. Y yo creo que lo estoy trabajando. Estoy mejorándolo día a día para poder ser más completo. Dijo, buenos días. Fútbol ha cambiado en los últimos años y es muy bueno en la ofensa, pero tiene que jugar del otro lado. Entiende y está trabajando en el lado de la defensa para asegurarse que está trabajando para cubrir al resto del equipo por poder seguir adelante. Ese es el momento que lo que se siente que lo hace ser un jugador completo. Tener un poco más de detalle, un poco más de trabajo en el defensa. Segundo Hernández, disculpen, sería, cuando llegaste al equipo, todos comenzamos obviamente a imaginar cómo sería esa sociedad con Cristian Espinosa. Quería saber un poco cómo has vivido esa sociedad con Cristian y actualmente el coach Russell. ¿Qué les pida a los dos cuando se da la posibilidad de que se puedan juntar en la cancha? Gracias. Sí, sí, con Cristian nos sentimos muy bien adentro de la cancha. Obviamente después, si el resultado no acompaña, queda apañado todo el trabajo que hicimos, pero nos sentimos bien, nos sentimos cómodos a la hora de jugar juntos, tanto con Cristian como con los que están de mitad de cancha para adelante. Pero bueno, como te repito, si el resultado no acompaña, mucho de eso no se ve. Pero no, bien. Ian nos dice que juguemos simple, que seamos agresivos a la hora de atacar. Estamos puliendo los últimos detalles que también siento que nos cuesta, que es a la hora de definir. Capaz llegamos más veces que nuestro equipo rival y no concretamos. Y ellos tienen la oportunidad y hacen el gol y se nos hacen cuesta abajo. Así que nada, son detalles, estamos trabajándolo y eso es lo que nos pide Ian. Chris y yo estamos muy bienidos, trabajamos juntos, aunque los resultados no los reflejan. No lo está viendo desde afuera, estamos trabajando bien juntos y seguiremos tratando de voltear esto. Ian, la forma de lo que nos está pidiendo hasta ahora es que simplifiquen el partido para conseguir las oportunidades de marcar y por qué no hemos logrado acabar estas oportunidades o tomar ventanas de estas oportunidades y poder acabar esto o poder llegar a estas oportunidades es lo que estamos trabajando. Trabajamos todos los días para tratar de cambiar esto y seguir enfocados. El siguiente, el siguiente, el siguiente, Jaymon Moore. Go ahead. Pues hacer tu pregunta. Hi, Hernán. Yeah, thanks. I want to ask you about the switch that you've needed to make coming in under Lucia González and now with Ian Russell. You know, how do you think, like you mentioned being simpler with Ian, but can you talk about the adjustments that he's asked you to make personally in terms of the style that he would like to play going forward? And how does that fit with the adjustments you needed to make, you know, coming from your team in Argentina to the earthquakes? Thank you. Lo entendi, pero fue mucho. Me está preguntando que son los cambios que tenías que hacer cuando estabas jugando con Lucia, al contrario, cuando estabas jugando con Ian, que específicamente está pidiendo que Ian, y creo que... Sí, no hay mucha la diferencia. Ellos al... Juntos tienen una idea muy parecida. Ian me pide que sea un poco más agresivo a la hora de defender. Luchi me dejaba un poco más suelto. No me cuesta. Las dos posibilidades para mí son muy buenas. Como te dije antes, soy bueno defendiendo, no excelente, pero es lo que estoy mejorando para poder trabajar bien a la hora de defender, que es lo que me pide Ian, y bueno, pues obviamente los dos me piden, tanto Luchi como Ian, que juegue como yo lo sé hacer, que no tenga esa vergüenza, que sea descarado a la hora de jugar, y bueno, queremos que se cumplan todos los partidos para poder ganarlos. Dijo que la diferencia de Luchi y Ian es que Ian ha sido más agresivo, pidiéndole que haga defensa un poquito más, que Luchi y Ian trabajaron juntos, sus ideas son muy similares y trabajan de una forma muy similar también. Parece que con Luchi tenía más libertad de estar más en ofensa, y Ian lo quiere echar que sea a un jugador más completo de subir y bajar, que no le cuesta de ninguna forma. Luchi y Ian trabajan duro todos los días para ser mejor defensor. Última pregunta de Orlando Castelán. Puedes hacer tu pregunta ahora, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, Hernán Orlando Castelán, de Servicio Informativo Deportes. ¿Ustedes se sienten favoritos el día de mañana ante Necaxa por lo que hicieron contra Chivas, en ganarle contra penales, y mañana ya también es un partido de, como se dice, en el árbol fútbolero de matar o morir, porque pues ya mañana no hay otra ocasión más que ganar o ganar. Bueno, buenas tardes o buen día. Sabemos que no somos el favorito, si mirás cómo venimos en la tabla y cómo vienen ellos, pero bueno, ser un mata-mata es un partido distinto, porque obviamente el que pierde se va a casa, es una final. Tenemos que jugarla como tal, hay que dejar todo y más para poder llevarnos la victoria. Estamos trabajando para eso. El equipo rival es un rival muy difícil, así que va a ser un partido muy disputado y muy físico. Buenas tardes dijo que están jugando contra un equipo muy bueno. Sabemos que no somos los favoritos, pero sabemos que es un juego de vivir o morir. Tenemos que dejarlo todo en el campo, todo en el partido, y estaremos luchando ambos equipos mañana. Terminamos la conferencia de prensa. Muchísimas gracias, Hernán, por estar aquí con nosotros. Los esperamos para la conferencia con el coach Russell en un minuto más. Gracias. 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 Gracias.